Un cubano agradecido, como el tipo del barrio, como el hombre que trató de jugar el papel que le correspondía en su tiempo, y que no sé si lo he logrado, pero que siempre diga ese, por sobre todas las cosas, fue un cubano, de verdad. Un tipo que comprendió a su papá, y a Fidel. Quizás el Fidel no lo entendí mucho, porque Fidel era demasiado profundo, demasiado grande, pero sí, mi papá y Fidel. Y por último, ¿cómo se ha sentido con esta entrevista de cubano? En estas más de tres horas que hemos estado hablando. Y agradecido. No, pues yo no lo he visto en una entrevista, lo he visto en una conversación entre gente más joven, y que yo le estoy contando las cosas de los viejos, cuando yo era joven y que, como llegué hasta ahora.